¡Suscríbete al canal! Este maravilloso juego Un solitario rey llega a una nueva tierra Ahora somos un rey, antes éramos una reina Ahora somos el rey Bueno, este juego amplía o expande en gran medida todo lo que ofrecía Kingdom Por lo que he estado viendo, creo que incluso puedes viajar a otro reino ¿Vale? O sea, te montas en un barco y vas como a otra nueva tierra Es increíble, creo que hay nuevos enemigos Hay nuevas monturas He estado viendo que hay un oso, hay un alce, hay caballos de combate Hay un unicornio O sea, hay de todo, o sea, es increíble Hay nuevas unidades también, creo Nuevos bufos En fin, hay de todo Es una locura, por lo cual Se vienen nuevas... O sea, nuevas runes Más runes, perdón Más whippes Más aprender Y por supuesto, más consejitos por vuestra parte Para poder llegar al final En el Kingdom Classic nos llevó 6 capítulos Puede ser que al final nos lo hicimos en 25 días No, en 26 Porque en el 25 cometí el error de que el soldado estaba un toque No le curé y me lo podía haber sacado en 25 días Pero bueno, 26 días está muy bien Así que nada A ver qué nos depara este ¿Dónde estoy? Empieza igual que el anterior, ¿no? Kingdom Empieza exactamente igual Vale, este fantasma no me gusta Vamos a bajar un poquito el sonido Vale, música, hace así Está muy alto, ¿no? Joder, casi me quedo sordo, coño Párate aquí Me pararé donde yo quiera Espérate un momento Vale Lebrositos Vale, ¿qué tenemos aquí? Párate aquí El buen tutorial, ¿no? Un arquero Epa Un herrero, lo que sea Y nada, a explorar, ¿no? A ver, ¿qué nos depara este juego? ¿Qué quieres? Párate aquí Bueno, no, a ver Haré lo que yo quiera Déjame en paz ¿Sabes? ¿Dónde que vas? Hay que reclutar Lo que vamos a hacer Como el anterior A tope A ver, leprosos Mugrientos ¿Ha pillado monedas? Eh, devuélmela Chicos, me va a dejar en paz No me deja ¿Qué hay allí? Una cabaña Mira, chicos Déjame hacer lo que yo quiera ¿Sabes? Eres muy pesado ¿El caballo va más rápido? O me lo parece a mí Párate aquí Escucha, el caballo El caballo estándar va más rápido De este juego que el anterior Porque tengo la sensación De que va más rápido ¿Qué más quieres? A ver Recluto uno más No hay nadie más Ya los he reclutado Déjame Mira, va a ser una cosa Nueva partida, tío Espérate, no Opciones Eh No hay una opción Para quitar la Crear bandera No puedo reclutar a nadie Y no me va a dejar avanzar ¿Verdad? No me deja avanzar Hasta que reclute a nadie Hasta que reclute a alguien No me deja No me deja El puto pesado A ver si puedo ir a la izquierda ¿Cuánto dinero tengo? Vale, tengo dinero suficiente Para pillar un par de arcos Bueno, espérate A ver si puedo ir a la izquierda No me va a dejar ¿Verdad? Ah, sí, sí me deja Esto no es césped, ¿no? Quiero explorar A ver qué nos encontramos de nuevo Este primer capítulo No esperéis que progrese mucho ¿Vale? Voy a hacer lo que suelo hacer Y lo que sé hacer Del kingdom anterior Mira, el barco Un barco Vale, leprosos Probablemos un poquito más No hay ningún portal cerca Cofrecito Madre, cuánto dinero Ahí va Un muelle ¿Y dónde están los enemigos? Eh, por el lado izquierdo No hay enemigos A menos que vengan volando O algo Vendrán por la derecha ¿Esto qué significa? Que no haya O sea, que no haya portal Por la izquierda ¿Qué tengo que hacer ahora Yo por la izquierda Aparte de viajar? Curioso Por la izquierda solo tengo un campamento Tengo el barco hundido Bueno, barco destruido Que podría repararlo ya Si quisiera Y tendría que coger el muelle Para irme a alguna parte Vale, mira Voy a llevarme a estos ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No, 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 no Nunca entenderé Por qué hacen eso Tira ¿Por qué? ¿Por qué? Día 2 No me vendrán los enemigos Por el agua, ¿no? Volando o algo Chico, tienes la puntería Donde yo te diga, eh Eh What? Ah, ya no es un cofre ¿Será que ya no tengo que darle O sea, ya no tengo que abrir El Ahí lo diré, tío A veces no sé hablar, coño Ay, perdón ¿Será que ya no hay cofre cada día? Se ha ido el rey ¿Qué hay aquí? No sé qué hay aquí Voy a dejar una moneda No sé qué es esa cabaña Joder, estoy a tope de dinero ya Me llama poderosamente la atención Que no me viene ni un solo portal enemigo ¿Se generarán Los portales con el tiempo? Vale, leprosos O simplemente tendré que progresar aquí Mira, más dinero Joder, tío Se me va a caer el dinero, ¿no? ¿Qué he cogido? Oh, mamá Vale, tenemos un portal a la derecha Pero ese portal no se puede destruir ¡Es muy grande! ¿Os acordáis en el juego anterior? En los confines de la tierra Bueno, los confines de la tierra Los confines del escenario Cada lado En cada uno de los lados Había algo así, ¿eh? Pero no estaba encendido Simplemente era como una montaña En la que no podía seguir avanzando Aquí parece que es el portal Y está en uno de los lados nada más Porque no todo está el muelle Interesante Truly interesting No hay animales, por cierto Y no hay bufos Por lo cual parece que el objetivo aquí va a ser Romper ese portal Y viajar ¿Puede ser? Tendré que hacer las acciones contra reloj O sea, me refiero Cuanto más tarde en irme a esta isla Más difícil va a ser la siguiente ¿Me explico? Esto no sé qué es Este campamento no sé qué es Mira, un leproso Creo que no Creo que no tuve que haber construido eso Ya puedo mandar a atacar No te creo No tuve que haber levantado esto Porque he perdido El spawn de conejos Que había ahí Buenas, Herrier Vale, me voy a poner un Un herrero más Constructor, mejor dicho Esto es Granjero Los granjeros me interesan bastante poco, eh Es decir La atalaya También me... Bueno, da igual Joder, con lo que me sobra el dinero Guardar Bueno, entonces yo le doy uno de dinero Claro, el... El burro este Bueno, el mercader El burro El burro ya no te trae armas El mercader, coño Ya no te trae armas como en el juego anterior Sino que como que se va ¿Sabes? Ah, esto es un arquero Yo pensé que era una persona Como que se va Y vuelve al día siguiente Con dinero ¿Sabes? Como si hiciese Mercancía Como si el tío hubiese vendido Lo que tú le distes ¿Y esto qué es? ¿Un trovador? No, un trovador No, parece como que Un señor de impuestos ¿No? Vale, vamos a echar esto abajo Para sacar Terreno de caza Vale Con eso sacamos Terrenito de caza ¿Vale? Esto no puedo todavía Por aquí había Unos mugrientos ¿No? Aparte del barco ¿Tendré que levantar el barco De una vez? Son diez monedas ¿Eh? Vale, un par de mugrientos ¿Cuánto dinero tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Tengo ocho dineros Vale A ver A ver Por ahora lo que veo Que tengo que hacer Es levantar el barco O sea No veo ninguna otra Otra misión O sea Por ahora veo que mi objetivo Es el barco Suelta, suelta ¿Y esto? Ah, esto es la catapulta ¿No? Esto es la catapulta ¿Ves? El tío vuelve Con lo generado Supongo En su viaje De mercancía Bueno, un par de mugrientos Aquí Y esto Sigo sin saber Qué es Esta choza Sigo sin saber Qué es Porque de ahí No veo nada No veo que salga nada A trabajar A trabajar Otro mugrientos ¿Esto puedo mejorarlo? No Aún no Vale Creo que estoy entendiendo Igual tengo que viajar A otra isla ¿Vale? Para conseguir los bufos O lo que me haga falta Para poder Progresar Aquí Y poder romper Ese portal Puede ser Pues mira Voy a pillar el El portal El portal El barco Aquí ya tengo Un montón De terreno Para cazar Tengo la granja También Aunque la granja Me da un poco Bueno, no me da igual Pero Voy a hacer lo del barco Lo del barco Va a tardar Porque lo que llegan Los constructores Aquí Supongo Ah, coño Era 10 Solo para Echar abajo Toda la mierda Bueno, desenterrarlo ¿No? Ahora necesito Un dinero más Ahí, ahí Bonito Ve hasta tu muerte Ahí Matadlo A ver Y ahora sí Lo puedo mandar A construir No me jodas ¿Pero cuánto Tengo que gastar Aquí? Espera, te voy a venir Cuando tengas más dinero Por cierto Tengo un mapa El mapa El mapa era para poder viajar El mapa era necesario Para poder Viajar con el barco A ver A ver ¿Qué va a ser este? Mira estos dos Aquí construyendo Ah, thank you Ah, eso es la madera necesaria Para construirlo ¿No? Le voy dando la madera Quiero verlo, gente A tope Ahí siguen ellos No me hace falta Darle más dinero Es que el dinero El dinero ese Que yo le doy ¿Para qué es? Ah, para cubrirlo Hay que cubrirlo entero, tío Ya no hay más Ahora se van Porque no hay más tablones Vale Hostias Pues cuánto me hace falta He metido ya 14 monedas, eh He metido 14 Las 10 primero Para desenterrarlo Y las otras 4 De tablones Igual son 20 en total No lo sé Esta primera partida Me dio el perder, ya sabéis Y las demás también Más adelante Cuando yo comprenda mejor el juego Vaya juegaso A mí este juego me encanta Por cierto Va a salir un juego muy parecido Que es de vikingos Dios Va a salir un juego parecido No sé si este No sé si enero o febrero Pero tiene muy buena pinta, eh Por supuesto Os lo voy a traer ¿Sabes? O sea, es que Ni dudéis, vamos Ni lo dudéis Vale Avanza el día, anda Es de este estilo Es Economía y gestión Lateral De hecho Está fuertemente inspirado en Kingdom Pero es de vikingos Tiene muy, muy buena pinta No me acuerdo el nombre Si no os lo diría Porque tiene una pintaza, tío Vale Si se vuelve a darle dinero a este Voy a poner un par de constructores Un par de constructores más Voy a construir el barco Es que no tengo nada más que hacer Aparte de construir el barco Vale Vale, a ver 16 17 18 19 20 21 22 23 23 Eh, 23 Eh, porque he contado 23 Era de 2 en 2 y he contado de 1 en 1 Estoy retrasado 16 18 20 Bueno, como 26 o 28 monedas Acabo de dejarme ahí He contado de 1 en 1 y era de 2 en 2 Soy bastante subnormal ¿Cuántas monedas llevo? Llevo casi 30 monedas No me jodas Bueno, voy a pirar algún leprosillo por aquí Y me vuelvo Bueno, aquí vienen los coleguitas A ver 14 y 12 26 monedas, ¿no? He metido ya 28 3 What? Bueno, o sea Ha caído al agua No, me falta todavía dinero Joder, falta todavía dinero, tío Madre de Dios ¿Cuánto cuesta el puto barco? ¿Cuánto dinero llevamos ahí metido? ¿Qué ha sido eso? He escuchado como un gruñido ¿Lo habéis escuchado también? Como un gruñido Me he cagado, eh A ver, come, loco El cielo se está poniendo rojo ¿Viene luna de sangre? Bueno, pero por la izquierda no me puede atacar Así que da un poco igual, ¿no? Espérate, ya que estáis aquí Venid, 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 bobos Terminad esto Qué locura, tío Qué locura ¿Cuánto cuesta esto? A verlo Igual son como 50 monedas, eh ¿Cuántas piezas me faltan? Me faltarán como 5 o 6 piezas más, eh Nada, vendré con la hucha llena Creo que viene luna de sangre ahora Hostias Va, pero Esta primera luna de sangre facilita No creo que haya pasado nada Efectivamente No pasa nada Estamos todos bien Bueno, está un poco tocada la La muralla Un poco más Estos arqueros de la derecha No pueden cazar No hay terreno Tendría que quitar el campamento Y esto no lo puedo mejorar más Tengo que viajar ya Grande Grande Legolas, coño Mira, otro más Dame Es que si quito el árbol de la derecha Para que puedan cazar los arqueros Me quedo sin campamento De leprosos Como que no me hace mucha gracia ¿Sabes? Quedarme sin el campamento a la derecha A ver, ¿cuántos bloques le queda a esto? ¿Cuántos tablones le queda a esto, tío? 1 2 3 4 5 Bueno, 10 12 14 16 18 Qué fumada Vale, leproso y leproso ¿Alguien me puede decir cuánto dinero he metido? Pues es que, de verdad ¿Qué coño hay detrás? Ah, vale, un ciervo Ya sé, ¿qué coño hay detrás? ¿Cuánto dinero he metido aquí, tío? Es que estoy flipando, ¿eh? Te lo juro que no sé cuánto dinero he metido Y esto hay que hacerlo siempre en la primera run El puto barco O simplemente porque me ha tocado así en esta run Porque, espérate No hay bufos No hay edad de piedra No hay portales No hay animales No sé qué más queda, ¿no? Ya me he cogido los cofres O sea, ¿qué más queda, tío? Eh, uno más Y sigue, tío Y siguen sacándome el dinero ¿Cuánto cuesta este barco? ¡Madre de Dios! Nadie, aquí no puedo hacer nada, ¿ya? Vale, viene la noche Madre, chaval Te hinchas, ¿eh? Te hinchas con los arqueros, loco Tú ya me diste dinero, ¿no? Sí Y estos nos pueden cazar Porque está este campamento aquí Es que si quito ese árbol Este campamento creo que desaparece Y me va a dar mucha pena, tío Pero esto ¿Esta cabaña qué coño es? Voy a hacerlo, ¿vale? Que desaparezca, no importa Quiero ver qué es esto Me imagino que para esto Habrá que llegar aquí ¿Será algún tipo de aldeano nuevo? O sea, ¿algún tipo de profesión nueva? Tomate ese árbol, no importa Echadlo abajo Vale Gracias Día 7, ¿no? Gracias Gracias Pues me gusta mucho más Que el mercader Funcione de esta manera Que como funcionaba en el anterior Me gusta más Lo siento, leprosillos Pero iros a vivir a otro lado Eh No me dejan Vale Ahí Han desaparecido Lo siento, ¿sabes? Que quiero saber ¿Qué es esta cosa, tío? Vale Levantamos esta Esta empalizada Ah, coño Es la cabaña del mercader ¿Y qué pasa si Si me expando hasta aquí? ¿Por qué no me deja construir aquí? Míralo Claro Se reabastece y vuelve ¿Por qué no me deja construir aquí, loco? Ahora Y entonces Si he hecho esto abajo La cabaña no desaparecerá, ¿no? Por aquí no había más leprosos, ¿verdad? Había un campamento más de mugrientos aquí Ah, mira, sí Había otro Ah, había otro Me acabo de dar cuenta, coño Voy a dejar un tributo por aquí Ahí va Mira otro ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué hay tres? Espérate Vamos a dejar un par de Vamos a dejar un par de moneditas Por si les pilla la noche Y vienen los Los ma... Es que van muy lentos Los bobos Chicos, las prisas, ¿sabes? Yo creo que les van a pillar A estos les van a pillar Cien por cien Efectivamente Sí, les van a pillar Nada, pues no Paso Paso de ellos ¡Epa! Gracias Eh, ¿y los malos? Ahí Toma Vaya salva de flechas Toma Vale Mejora esto, bebé Y aquí ya tendréis Supongo que bastante campo ¿O no? La granja te rompe La granja hace desaparecer Los arbustos No me digas Que la granja hace desaparecer Arbustos Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene pinta De que la granja Hace desaparecer Los arbustos No recuerdo Si funcionaba De esa forma Pero lo parece Para la próxima No la pongo Bueno Gracias Si no le he dado dinero Si ahí no le he dado dinero Te forras, tío Con los arqueros Mira Con los arqueros Te forras Estoy a tope de dinero ya Ah, te forras Te forras Te forras con los arqueros Que locura, ¿eh? Vale Vamos a terminar el puñetero barco A ver qué es Antes de acabar el episodio Quiero ver lo que es El barco O sea, quiero ver cómo funciona Ah, era la última Vale, no tengo que esperar Que lleguen Es que ya Ay, me estoy estirando ¿Cuánto dinero he invertido? Son como 50 monedas En total, ¿no? O 60 Es que he contado mal Soy bastante imbécil A ver Quiero ver lo de viajar Me da muchísima curiosidad Porque fíjate que no me deja Avanzar más Hasta que desarrolle la piedra Evidentemente Para poder hacer las murallas De piedra Y poder ampliar El ayuntamiento ¡Eh! Gracias Poder ampliar Se me cayó una moneda Se cayó una moneda Pero la recogí Y se puso bien Qué raro Para poder reclutar Los caballeros Y todo eso Ah, más Ah, vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, un par de Un par de apestosos De estos Tengo que ir al muelle Supongo, ¿no? ¿Ha caído la noche O el día? El día, creo Ah, pero hay que esperar A que el barco Llegue aquí, ¿no? Porque creo que el barco Se está moviendo Creo Igual tarda un par de días En llegar Míralo ¡Ojo! ¿Y estos tíos Aquí encima? Son colegas míos, ¿no? Míralo Míralo Se me cae el dinero, tío Y esos van Hacia el muelle ¿Y qué pasa allí? Esto podría ir un poquito Más rápido, ¿no? Ah, están moviéndolo ¿Lo veis? Ahí detrás Un par de Constructores Moviendo el barco ¿Qué te hago tú? ¿Queréis dejar de coger mi dinero? Pesados de las narices Vale Día 9 Y aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? Con esta madera No puedo aprovecharla De ninguna forma Es que ya me sobra el dinero Con un ovillo Un par de azadas O algo La musiquita Este juego es maravilloso, tío Sí Los arqueros que se subieron al barco Son míos Y los constructores también Vale Este tío Este tío no sé qué hace A ver ¿Y este leproso? Ah, son de los que pillaron antes, ¿no? ¿Dinero? Por aquí no hay mucho donde casca Ah, hostias Creo que me han atacado por la derecha Y han matado todo el mundo, ¿eh? Tiene pinta de que nos han reventado Por aquí por la derecha, ¿eh? Tiene toda la pinta de que nos han reventado Por aquí por la derecha, tú Te voy a pillar aquí un par de... Un par de sarnosos A ver si llegan rápido ¿Pero esta gente, loco? ¿Cuánta peña, no? Han salido cinco Ah, será que cuando tumbas un campamento Los otros campamentos restantes Spawnean más leprosos Puede ser En plan compensación Eso no funcionaba así en el anterior En el anterior tú te quitabas un campamento Y al otro te daba dos Te daba uno por día, creo Este parece que se acumulan, tío O eran los que se murieron por el camino Bueno, murieron O eran los que pillaron por el camino Van a llegar mañana otra vez Es que siempre les pillo de noche, tío Vale, es de día todavía A ver si llegan rápido ¿Cuánto y no me queda? Me quedo un poquito Voy a dejar un par de tributos Detrás de ellos Es que... ¿Por qué van tan lento? Tío, ¿por qué se indignan Ahí, a caminar? O sea, ¿no entendéis La peligrosidad del mundo Que os rodea? ¿No entendéis De los peligros que os acechan, bobos? Vale, parece que no viene nadie Por ahora Vais a vuestro puto ritmo, tío O sea, no entiendo Enemigos vendrán seguro, eh Porque si solo vienen enemigos Por un lado Tendrán que venir muchos Y ahí está Y más seguidores Joder, que si vienen Nah, están fuerísimas Hasta luego Se han quedado las puertas, eh Los pobrecitos Mira, se han quedado las puertas A las puertas del paraíso Hostia, cuánto dinero Ahora voy a por ellos Hostia Me lo rompen, eh Nada, estoy frito Uh, se han ido Van a recuperar sus cosas Tío, son muchísimos, ¿no? Me han venido Pero, ¿qué ejército de bichos es este? Al nivel Al día Al día nueve, tío ¿Se ha quedado alguno más para aquí? Dios, han venido Muchísimos En el día nueve Uff Y la La empalizada ¿No puedo mejorarla más? No tengo el bufo De la piedra Bueno, yo imagino Que ahora puedo viajar Esto lo han destruido Pero vamos Esto no se puede levantar más Eh, ¿ya no viene más el mercader? ¿Y mi mercader? Ah, hemos echado abajo La choza del mercader, ¿no? A ver Sí, ya no está Claro, la choza del mercader Desaparece cuando te amplías Sí, hemos echado abajo El mercader Rip F Hemos echado abajo La choza del mercader Bastante F, la verdad A ver, come Quiero ver lo del barco, ¿vale? Y ya Lo dejo por hoy ¿Y este tío? El recaudador este ¿Qué hace? Aparte, evidentemente De recaudar No parece que lo haga La verdad Tienes que darle suficiente dinero Para que haga algo Madre mía Madre mía Madre mía Ya estoy a tope de dinero No me cae No, no, no No me cae más dinero Se me cae Qué locura los putos arqueros Te hinchas Qué barbaridad No te hace falta la granja, ¿eh? Los arqueros van volando Tío A ver, quiero ver lo del barco Si me permitís Pues esto, ayer Anoche vi un vídeo Del Kingdom Classic De un tío Que tiene el récord del mundo Se lo pasó en nueve días El Kingdom Classic, ¿vale? Nueve días Ojo La corona está a salvo Diez ¿Qué? ¡Ah! Continu... ¿A qué le he dado? ¿Ah, qué pasa? ¿Que vuelvo a empezar? ¿A qué pasa? Ah, vuelvo a empezar Pero claro, ya con gente ¡Ah! Es como progresivo, ¿no? Claro, empiezo en una isla nueva Con gente que me traje De la partida anterior Y me imagino Que también con algún animal En plan caballo y tal Con lo que yo haya traído Y con el bufo de la piedra Por ejemplo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Lo que hace es que no me dejó elegir nada O sea, le di como a la derecha O a la izquierda, creo Y tiro para adelante No sé O me confundí Y le di a continuar sin querer ¡Guau, qué guapo, tío! Bueno, chicos Espero que os haya gustado Dejadme consejitos Que los necesito Pero por favor No me hagáis spoilers En plan de No, haz esto Porque en el día 30 Te va a venir no sé qué Y te va a matar No Hazme simplemente consejos Con lo que está ocurriendo En la partida Y lo que hay aquí Y poco más Nos vemos Chao No me hagáis en el día 30 No me hagáis en el día 30 No me hagáis en el día 30 No me hagáis en el día 30